Cuando se acaban de cumplir en abril 52 años del asesinato de Martin Luther King en el estado de Georgia, las voces de protesta se elevaron en las calles de varias ciudades. En Atlanta se celebraron mítines de jóvenes, uno de ellos organizado por Jordan Sims, de 17 años, quien consideró que la policía debe cesar de apuntar a los jóvenes negros. Estar allí y mostrar que realmente te importa y tienes conciencia. Esto se trata de mostrar que los adolescentes se preocupan, que la juventud está aquí para el cambio, dijo Sims. En las afueras de Atlanta, en Decatur, unas 1.500 personas se presentaron en una manifestación en la Plaza del Pueblo exigiendo justicia. Solo ver la opresión que nuestro pueblo ha sufrido y sigue sufriendo, ahora es el momento de tomar una posición y ojalá poder hacer algunos cambios, dijo Gunning. Tras la muerte del afroestadounidense Jorge Floyd a manos de un policía en Minneapolis, las protestas se extendieron no solo por Estados Unidos, sino también por algunas ciudades de países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido. Anne-Marie García, Associated Press.